Entrenando la Mente Lección 87 Repaso de las lecciones 73 y 74 Mi voluntad es que haya luz No hay más voluntad que la de Dios Mi voluntad es que haya luz Hoy haré uso del poder de mi voluntad No es mi voluntad andar a tiendas en la oscuridad Temeroso de las sombras Y amedrentado por cosas invisibles e irreales La luz será mi guía hoy La seguiré a donde me lleve Y contemplaré únicamente lo que me muestre Este será el día en que experimentaré la paz De la verdadera percepción Las siguientes variaciones de esta idea Pueden ser útiles para las aplicaciones concretas Esto no puede ocultar la luz Que es mi voluntad ver Nombre de la persona Estás en la luz junto conmigo En la luz esto se verá de otra manera No hay más voluntad que la de Dios Estoy a salvo hoy porque no hay más voluntad que la de Dios Siento miedo solo cuando creo que hay otra voluntad Trato de atacar únicamente cuando tengo miedo Y solo cuando trato de atacar puedo creer que mi eterna seguridad se ve amenazada Hoy reconoceré que nada de esto ha ocurrido Estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios Las siguientes son algunas variaciones de la idea que pueden ser útiles para las aplicaciones concretas Permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios La voluntad de Dios así como la mía Es que tú El nombre de la persona Seas su hijo Esto es parte de lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para mí Independientemente de como yo lo vea Este repaso trata de la voluntad La nuestra y la de Dios Que son una Elegir de nuevo Es hacer uso de nuestra voluntad De nuestro poder Nuestra única elección verdadera Es decidir de acuerdo con la voluntad de Dios Y tenemos que tomar esa decisión una y otra vez Hasta que nos demos cuenta De que no hay otra voluntad Y por lo tanto Ninguna elección real Excepto entre la realidad y la ilusión Creo que hay otra voluntad Además de la de Dios Y a causa de esto Tengo miedo A causa del miedo Intento atacar A causa del ataque Temo que mi propia seguridad eterna Está en peligro Pensando que Dios me atacará Por ser un agresor La solución es reconocer que nada de esto Ha ocurrido Abandono esta idea Me doy cuenta De que no hay nada más Que la voluntad de Dios Y el resto del error Del ego Desaparece ¡Kad verdad! ! ¡Kad verdad! ¡Kad verdad! ¡Kad verdad! Gracias.